Bienvenidos a esta nueva edición de TR Entrevistas. En esta oportunidad, con motivo del decreto del Poder Ejecutivo Nacional denominado Prohibición para despedida, cuyo contenido tiene temas controvertidos como es el tope indemnizatorio. Para conversar sobre los alcances de este decreto, la refiero al decreto 39 del año 21, es que hemos convocado al distinguido abogado laboralista Nahuel Espinillo, del estudio GUSU, Fernández, Madero y Lombardo. Doctor Espinillo, antes que nada, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar con nosotros como para desmenuzar el contenido de este decreto, el decreto 39 del 2021, que fija, como decíamos en la presentación, un tope indemnizatorio y a su vez genera la prohibición de realizar despidos. ¿Cuáles son en sí los supuestos que están amparados o cuáles son los alcances de este decreto? ¿Y cómo interactúa este decreto con otras normativas, como usar, por ejemplo, el decreto 34 del 2019, que fijaba la doble indemnización para el caso del despido? Hola, Nicolás. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer para mí poder estar acá hablando con vos. Efectivamente, el 23 de enero se publicó el decreto de necesidad de urgencia 39 barra 2021. Mediante el juez se prorrogó la emergencia pública en materia ocupacional y, consecuentemente, la prohibición de despidos sin causa y por falta o disminución del trabajo, más conocidos como por causales económicas. A su vez, también, igual que sus antecesores, se prohibieron las suspensiones por idénticos motivos y se volvió a exceptuar a las suspensiones concertadas del artículo 223 bis de la Ley de Contato de Trabajo. Una novedad muy importante y realmente muy llamativa es que en este decreto, en el artículo 9, se dispuso que ninguna de las previsiones antes mencionadas serían aplicables a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del DNU 34 del 2019, que es el decreto que estableció la doble indemnización. ¿Por qué digo que esto es llamativo? Porque el decreto 329, que fue el que instauró originalmente la prohibición de despidos y suspensiones, las había prohibido desde el 31 de marzo del 2020 en adelante. Es decir que, en virtud de este nuevo decreto, todos los trabajadores que fueron contratados con posterioridad al 14 de diciembre de 2019, que fue la fecha en la que entró en vigencia el decreto 34, ya no estarían alcanzados por la prohibición de despidos. A respecto, cabe recordar que con la entrada en vigencia del DNU 329, una de las discusiones más álgidas que hubo fue qué pasaba con aquellos trabajadores que habían sido contratados con anterioridad en la entrada en vigencia del decreto, pero que se encontraban en periodo de prueba y fueron despedidos con posterioridad a la entrada en vigencia. Bueno, la jurisprudencia ampliamente mayoritaria entendió que estos despidos eran nulos por violar la prohibición de despidos. Por lo cual ahora va a ser interesante ver qué es lo que ocurre con estos casos. Otro tema también muy relevante e importante es que este decreto ratifica que, independientemente del régimen en el que se encuentren sujetos, no resultan aplicables sus disposiciones a los empleados del sector público. Bueno, usted acaba de mencionar que no es aplicable al sector público, pero ya hay jurisprudencia al respecto, ¿verdad? Sí, hay algunos casos. El primero de ellos fue justamente el primero, que es que es un caso que se resolvió en la Justicia Federal de Resistencia, que tuvo como particularidad que el trabajador fue despedido un día antes de la entrada en vigencia del decreto 329, no obstante lo cual, tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara, al confirmar esta decisión, entendieron que, atento a la grave situación sanitaria, económica y social que estaba atravesando el país en ese momento, era necesario extremar la protección de las fuentes de trabajo que estaban vigentes en ese momento, por lo cual se ordenó la reinstalación del trabajador. Más relevante aún, me parece todavía, el caso de Gianotti, con Austral Líneas Aéreas, que tiene dos sentencias, una de octubre y una de diciembre, del 30 de diciembre, que fue el último día antes de la feria, mediante la cual la Sala 8 de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, en octubre, ordenó la instalación del trabajador, y cuando se notificó esta sentencia a Austral Líneas Aéreas, interpuso una reeducatoria en extremis, alegando básicamente que era un error evidente de la Cámara, porque el decreto 329 dispone expresamente que no sería aplicable a los empleados del sector público. En la resolución del 30 de diciembre, mediante la cual la Cámara resolvió este recurso, hizo referencia a que, en realidad, los empleados excluidos de la provisión serían los altos directivos con responsabilidades jerárquicas, que es una frase, un argumento que tomó de un decreto de iniciación de urgencia, que es el 156, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional volvió a ratificar que todas las disposiciones no serían aplicables a los empleados públicos, pero hizo referencia expresamente también a estos actos directivos. Por lo cual, la Cámara entendió que únicamente estarían excluidos de la prohibición de despidos los empleados del sector público que ejercen actividades de altos ejecutivos y que tengan responsabilidades jerárquicas. El resto estarían, al igual que los trabajadores privados, el sector privado, también estarían alcanzados por la prohibición. Y una de las grandes sorpresas, de las grandes novedades que nos trajo este decreto es este tope indemnizatorio, que en algunos supuestos, en algunas hipótesis, parecería ser hasta injusto, ¿no? Sí, efectivamente, una de las novedades más relevantes del decreto 39 es el tope, porque en su artículo cuarto establece que los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto en él no producirán efecto alguno. Ahora bien, en el artículo siguiente se establece que en los casos de los despidos sin justa causa, no cuestionados en su eficacia extintiva, es decir, aquellos en los cuales el trabajador no persiga la indemnidad del despido, el trabajador tendrá derecho a el doble de las indemnizaciones que le correspondan. En los términos del decreto de necesidad de urgencia, 34. Ahora bien, si bien no lo dispone expresamente, también resultaría aplicable esta doble indemnización a los casos en que sea el trabajador y que se considere despedido. Primero porque es la solución más lógica, pero aparte en el ámbito de la capital federal tenemos un plenario que es el RUIS CONGUADE que llega a esa conclusión. Ahora bien, el artículo sexto dispone que la duplicación no podrá exceder en ningún caso la suma de 500.000 pesos. Esto lleva a plantear una cuestión que es hasta paradójica que podría darse caso de un trabajador con un salario bajo y una antigüedad muy alta que cuya indemnización se encuentre alcanzada por el tope y por el contrario un trabajador con un gerente que tiene un salario mucho más elevado que el trabajador del primer ejemplo pero una antigüedad menor no se encuentra alcanzado por el tope. Si bien es discutible esto, la realidad que pareciera ser una cuestión de técnica legislativa en la cual se prescinde de la remuneración del trabajador y directamente se establece un tope absoluto. Ya hay algunos autores que sostienen que esto sería inconstitucional en virtud de lo ha resuelto por nuestro máximo tribunal en el caso Bisotti con AMSA. Por mi parte yo no lo veo tan así porque me parece que es un análisis un tanto superficial de Bisotti porque más allá de que la consecuencia de este fallo fue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 245, en realidad el fundamento no es tanto el tope si no es la protección contra el despido arbitrario, que me parece que la doble no lo tiene sino que responde a una situación particular del país de una grave desocupación que estaba emperante en ese momento, sumado hoy a la situación social y sanitaria. Sin perjuicio de ello, habrá que ver, yo no tengo duda, de que esto va a terminar en la Corte que tendrá que expedirse eventualmente sobre la constitucionalidad o no de este tope. Ahora, se volvió a excluir lo que es la prohibición de las suspensiones del artículo 223-3 pero ¿cuál es la situación actual en materia de jurisprudencia sobre el tema? Sí, así es, el DNU 39, al igual que sus antecesores, excluye de la prohibición a las suspensiones concertadas del artículo 223 bis. La realidad es que la jurisprudencia ha sido suma, pero sumamente restrictiva desde la pandemia para acá. Hay casos en Misiones, en el Sur, en la Provincia de Buenos Aires y también en la Capital Federal en todos lados, salvo en la Capital Federal, las han rechazado porque en todos estos casos se trataba de acuerdos de suspensiones acordadas entre la empresa y el sindicato que representaba a sus trabajadores y no se tenía la conformidad individual de cada trabajador suspendido. La mayoría de la jurisprudencia entiende que resultaría aplicable acá lo dispuesto en el artículo 22 del decreto reglamentario de la ley 23.551 que exige la conformidad de cada trabajador individual. No alcanzaría con que el sindicato peste la conformidad de ellos para representarlos. De hecho, en todos estos casos, la jurisprudencia hizo lugar a los reclamos de diferencias salariales por los salarios no abonados en estos periodos. Me parece que es un tema que es bastante complejo porque lo primero que habría que analizar es si este tipo de suspensiones, es decir, las del 243 bis, se trata de suspensiones autónomas, es decir, sui generis que tienen un régimen particular, ajeno al general de las otras suspensiones, o por el contrario, es un tipo de suspensión derivada que tiene requisitos propios, obviamente, pero aparte también le serían aplicables a los otros. Mucha de la jurisprudencia me parece que no termina de entender bien la cuestión. Por ejemplo, hay un caso que fue muy criticado, que es Baratucci con arcos dorados, que es McDonald's, en el cual la jueza de primera instancia rechaza las suspensiones de 223 bis por entender que las suspensiones estaban prohibidas por el decreto 329, cuando justamente el decreto 329 excluye de la prohibición a las suspensiones concertadas. Hay otros casos que son un tanto más complicados, por ejemplo, hay uno en Misiones, en el cual se rechazó la suspensión porque no había sido homologado, y tampoco se tenía la conformidad de cada trabajador. Creo que este es el punto más complejo de todos, si alcanza con que el sindicato preste conformidad o, si por el contrario es necesaria la conformidad de cada trabajador individualmente comprendido. Este último criterio es el más amplio en la doctrina, en la doctrina también, ya Justo López, Gonzalo Garciela y Claudio Aguino también escribieron un artículo en el cual explican por qué resultaría necesaria la conformidad de cada trabajador. Por mi parte yo no lo veo tan así, porque me parece que no es ajeno a la normativa, el hecho de que los sindicatos presten la conformidad, en distintos supuestos y de ejemplos más claros son el procedimiento preventivo de crisis y el descuelgue de los convenios colectivos. Pero más allá de mi opinión personal, claramente la jurisprudencia entiende que en los casos de la suspensión del artículo 223 bis es necesaria indefectiblemente la conformidad del trabajador y que no alcanza con que el sindicato lo preste por él. Otro caso interesante es que las homologaciones del ministerio, que está demorado ampliamente en otorgarlas, en los casos en los que no está la conformidad del trabajador individual, lo homologa sin perjuicio de los derechos individuales del trabajador, porque igual pareciera que también para el Ministerio de Trabajo es necesaria la conformidad de cada trabajador. Gracias doctor Nahuel Espinillo por haber aceptado conversar con nosotros, sin duda en el futuro los tenemos molestando nuevamente. Muchas gracias a vos, Nicolás. Gracias por la oportunidad y espero haber sido de alguna utilidad. Un saludo. Muchas gracias por acompañarnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse siempre informados.